¡Suscríbete al canal! 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 de 100. Eh, 25. Especifique cuál es el país más grande del mundo. Eh, América. Eh, América. Mi amor, va a ser una carta de póker cualquiera. Si esa es una carta de póker, abrimos el mazo y la carta de póker que dijo acá la divina estaba de vuelta, mintió y se lo comió a Santiago y tuvo el perrito ese. ¿Vos pará? Sí, cualquiera. 14. Es una pelotuda. ¿Verdad? ¿Cuál es la capital de Uruguay? Uruguay. Las estrellas de mar son animales o vegetales, Sofía. Vegetales. No, incorrecto. Un país de América que tenga grandes montañas. Eh... La capital de Argentina. Buenos Aires. Bueno. O la plata también, ¿no? No, pero bueno. ¿Cuál era el nombre del prócer Sarmiento? Eh, Fais... ¿Cómo se llamaba? Eh... Facundo. Eh... No, Facundo es el que... Ay, no. Facundo no. Es el que... ¡Qué lástima! Díganos, un número de 90 al 100. Eh, 80. Capital de Rumania. ¿Cuántas ises lleva la palabra relaciones? Tres, una. Me pareció una desubicadez. Lo que hizo mi hermana. Bueno... Desubicación, está bien, chicos. ¿En qué continente se encuentra Nueva Zelanda? Continente. El continente nuevo. A ver, decimos uno nuevo. Uno nuevo. Acabo. Un continente nuevo. ¿Hay uno nuevo? Sí. Nueva Zelanda. Nuevo. Algo de senda. En Porto Madero. En Porto Madero. En Antártida, Antártida. ¿Plan? En Antártida. ¿Y qué tiene que ver? ¿Antártida o en Selán? Bueno, para ver, no hay un continente. ¿Antártica? ¡Antártica! ¡No! ¡No! ¿En qué rama del arte brilló Mozart? Eh... Pintura. En la clínica. Sabemos que Alejandra se encuentra muy contenta. Luego ayer de 11 horas y media de operación, ella lo primero que hizo en su habitación es ver la altura de sus pies, si estaban a la misma altura. Recordemos que ella también medía un metro cincuenta. Debido al accidente, al caer siete pisos, llegó a medir un metro treinta. ¿Ah? Recordemos que ella también medía un metro cincuenta. Debido al accidente, al caer siete pisos, llegó a medir un metro treinta. Gracias a los médicos, lograron devolverla a su estatura normal.